Música Hoy en día, cuando a muchas personas les digo que yo tuve que superar la timidez, simplemente no me creen, porque piensan que se lo digo solo como un apoyo o motivación para que ellos puedan superar la suya. Pero es absolutamente real que tuve que hacerlo. En esta temática, al igual que en las demás que trato, sabes que siempre he comprobado en mí mismo los resultados antes de ayudar a nadie. Mi conocimiento es eminentemente práctico y no solo académico. Como digo a menudo, los libros de natación te sirven de muy poco si nunca te has lanzado a la piscina. En este caso concreto, yo casi no recordaba cuál era mi comportamiento en la juventud, pero gracias a las redes sociales he recuperado amistades que había perdido con el paso de los años, algunas incluso de la época de la niñez. Hace unos meses me contactaron, gracias a mis vídeos de YouTube, unos compañeros a los cuales hacía más de 25 años que no veía. Estuvimos charlando de nuestras vidas y cuando yo les expliqué a qué me dedicaba, ellos no podían creerlo. Es más, hasta que no les enseñé parte de mi trabajo, se lo tomaban a broma. El motivo era que ellos me recordaban como una persona muy introvertida y no se podían explicar cómo era posible que ahora estuviera impartiendo cursos, conferencias o tuviera mi propio programa de radio. Gracias a ellos recordé de forma nítida cómo era yo anteriormente. Con esta y otras tantas evidencias he comprobado a lo largo de los años que podemos transformarnos paulatinamente y llegar a convertirnos en lo que deseemos si estamos realmente comprometidos a hacerlo. Superar la timidez y la inseguridad es posible si te pones manos a la obra. No importa tanto el punto de partida como el destino al que deseas llegar. Oigo a menudo a muchas personas decir, yo soy así, esta es mi personalidad, esta es mi forma de ser, como si fueran productos que han comprado en el supermercado. El carácter se forja a voluntad y depende exclusivamente de cada cual. Puede que en la adolescencia y en la juventud lo estés formando, pero en la madurez tú tienes el carácter que tú mismo has creado y de igual forma puedes modificarlo. La timidez es una emoción que sienten muchas personas en distintos aspectos en dependencia del ambiente en el que se encuentran y está íntimamente ligada a la opinión que los demás puedan expresar respecto a uno. En la timidez y en la inseguridad aparecen los miedos personales al qué dirán o qué pensarán de mí. En estos casos preocupa muchísimo el juicio de terceros y las consecuencias que puedan derivarse de ello. El contexto en el que te muevas también puede influir en la timidez y personas que en ciertos ámbitos se muestran muy seguras y decididas en otros pueden ser realmente tímidos o inseguros. También es cierto que existen personas muy extrovertidas que ya manifiestan desde la niñez una tendencia de seguridad personal y de apertura hacia los demás. Pero te aseguro que la mayoría de personas en algún momento de sus vidas han podido sentir esta emoción que les frena y obstaculiza su éxito. Si es tu caso o conoces personas que se sientan tímidas, los siguientes tips te serán de mucha utilidad para superar la timidez. Además de tratar a las personas con técnicas como el tapping, la programación neurolingüística y similares, he comprobado que estos son algunos pasos que tú mismo puedes seguir para vencer este sentimiento limitante. Valora tus puntos fuertes. Muchas personas se frustran y se menosprecian porque se focalizan en las cosas que no hacen bien, cuando ciertamente existen muchos aspectos que sí dominan y realizan con maestría. Poner atención a tus virtudes y destrezas potenciará tu seguridad personal. No te compares con los demás. Tú eres un ser único y especial. No tiene sentido compararte con las demás personas, ni para bien ni para mal. Tú no necesitas ser aprobado por nadie, excepto por ti mismo. En la medida que trabajes tu desarrollo personal, menos te importará la opinión ajena y no te sentirás tentado a realizar comparativas con nadie. Presta atención a lo que te dices. Es muy importante la historia personal que tú mismo te cuentas. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿Eres severo con tu propia persona? ¿Te cuidas, te mimas o por el contrario, te castigas y te enojas continuamente contigo mismo? Tu discurso interior es uno de los mayores condicionantes de tu vida y la confianza personal está directamente relacionada con ello. Cuanto más te quieras y te valores, menos timidez expresarás. Piensa a menudo en situaciones felices. Si focalizas tu mente en la alegría y el bienestar, suavizará las demás situaciones de tu vida y producirá que encares todas las circunstancias con otra actitud y que tu predisposición a la confianza y al éxito vayan en aumento. Toma pequeños retos que te sirvan de avance, visualizándote tal y como deseas sentirte. Practica con persistencia y verás como la timidez y la inseguridad poco a poco van dejando paso a tu seguridad personal, con la enorme satisfacción que ello te reportará. Y ya sabes que hacerlo depende única y exclusivamente de ti.